Dile a la mañana que se acerca mi sueño Que lo que se espera con paciencia se logra Nueve horas a París viajé sin saberlo Y crucé por Rusia con escala en tu boca Yo canté tu valleta aquí en Fukuoka Tu valleta en Fukuoka De un atarrecer pinto de cambas el cielo Caminé a la playa de Momochi mi anhelo Y se me escapó una sonrisa del alma Aquí me enseñó Arigato goza y mas Yo canté tu valleta aquí en Fukuoka Pa' bailar contigo Pa' bailar Que me alegra la nota Quiero cantar contigo Quiero Una bachata en Fukuoka Y llegó la hora de partir y decir sayonara Con pocas ganas Y una palomita se posó en mi ventana Con Ishiro y la hora de partir y decir sayonara Y una palomita se posó en mi ventana 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 Y una palomita se posó en mi ventana